Bienvenidos a su magazín Pensamiento Global, que llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Estudios a Distancia y al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Este magazín es especial porque es el magazín de la Semana de la Internacionalista 2018. Está con nosotros la doctora Suselay Matías, ella es graduada en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo y es doctora en Ciencias Sociales, Área de Estado y Políticas Gubernamentales por el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Campiñas. Es postdoctora de la UNED, Instituto Gutiérrez Mellado. Su tesis versó sobre Fuerzas Armadas y Administración Pública, la participación militar en las comunicaciones y la educación. Este magazín lo vamos a hacer en portugués con la doctora Suselay. Bienvenida, doctora. ¿Cuál es el aprendizaje que queda de esta semana del Internacionalista 2019 en la Universidad Militar? Y cuáles serían las recomendaciones desde su área de conocimiento, desde las investigaciones que ha realizado para Colombia y para Latinoamérica? Bueno, el principal aprendizaje fue que eventos como este nos hacen siempre aprender más. La troca de experiencias con los alumnos, la troca de ideas fue muy importante para mí y esto es una cosa que llevo conmigo aquí y agradezco mucho a la Universidad por y por su parte de nosotros. También fue como aprendizaje que esta es una manera de cooperarmos, esta es una manera de crearmos lazos desde la academia que es lo que sabemos hacer. Y tal vez influenciar nuestros gobiernos para adotar este camino de diálogo, de sentarse, de aprender, hasta aquel que nos achamos que sabemos menos que nosotros. Saber ouvir, creo que este es el principal aprendizaje que nos tiramos de eventos como este. Principalmente este aquí que los alumnos aquí son maravillosos. Fiquei muy feliz de estar aquí. A respecto de cuál sería mi posición relativa a los estudos, estudos que hago sobre fuerzas armadas para todo esto, es, como dije en el enceramiento de la semana, es no dejar que el pasado nos confronte confronto en el futuro. Entonces, en el presente, resolver cada cuestión del pasado. No tener miedo de enfrentar las cuestiones que el pasado nos dejamos colher en este momento. Aprender a ser solidario. Y ser solidario es colocar en el lugar del otro. Es tener empatía con el otro. No apenas tolerar como la democracia nos enseña. Entonces, construir una nueva democracia que sea menos individualista que hemos vivido hasta hoy. Aprender con nuestros errores. Esa es lo que yo tiro esta semana y que yo aconsejo para la academia colombiana adotar. Y estar se apuntando en mi país y en la América Latina de una manera general, repisar cosas que la Colombia ya pasó. Como por ejemplo, criminalizar las drogas, tratar los problemas que son sociales, las amenazas como inmigraciones, como una cuestión militarizada. No puede. Nosotros tenemos que desarmar los espíritas y entender que todos nosotros necesitamos construir un proceso de paz. Todos nuestros países necesitamos colaborar construyendo una nueva realidad de no violencia. Si nosotros no conseguimos construir una paz positiva, tenemos que, por lo menos, una no violencia. Creo que esa es la grande empreitada a ser feita. Adotar políticas públicas no militarizadas, no securitizadas para resolver nuestros problemas. Y el diálogo es la mejor forma de hacer eso. Estar abierto al diálogo, entender las diversas línguas, saber que cada uno de nosotros y de cada parte que nosotros somos de nuestro país, tenemos una identidad. Y que sentar con otro no significa perder esa identidad, pero significa sumar para crear una nueva identidad para la América Latina. No buscar una identidad que nosotros tenemos, pero construir una a partir de lo que estamos haciendo hoy. ¿Los ejércitos en Latinoamérica han evolucionado? ¿Entienden los nuevos retos? ¿Entienden esta nueva dimensión del nuevo orden mundial? ¿Y de las nuevas necesidades de la ciudadanía y de los Estados? ¿O seguimos como hace unos cien años en la visión de solo defender un territorio? Creo que tenemos ejércitos y ejércitos. Creo que ejércitos como el de Colombia han tenido un aprendizaje más rápido en ese sentido, de comprender que hay un nuevo papel a ser desempeñado por las fuerzas armadas en la región, que es mucho más colaborativa que conflictiva, que confrontativa. Por otro lado, hay otros ejércitos como las fuerzas armadas en mi país, que por falta de comprensión de esta nueva dimensión de seguridad internacional, de defensa internacional, se prende a velas prácticas de seguridad, de blindaje de fronteiras, por ejemplo. O que tendo una presencia que haría sentido hace 100 años que hoy, aún de defensa del territorio, aún de assumir papéis que no son de las fuerzas armadas, de colaborar en el sentido de verificar cuáles son realmente los problemas que tenemos de defensa que se puede usar a fuerzas armadas. Y, creo que otra cosa que usted no preguntó, pero solo para complementar, las nuestras fuerzas de seguridad también. Creo que las policías que tenemos, creo que ellas sí están comprendiendo mejor ese papel, y están colaborando más en el sentido de, por ejemplo, entender que crímenes transnacionales deben ser resolvidos con actividad de inteligencia de la policía, con colaboración, claro, de las fuerzas armadas, pero no operacionalmente hablando. Las nuestras policías han colaborado más y han tenido ese papel más modernizador que las fuerzas armadas. Muchísimas gracias, doctora. Esperamos tenerla muchas veces en nuestra alma mater, en nuestra casa de estudios, porque siempre aprendemos con cada una de sus visitas. Gracias por siempre estar presente en nuestro desarrollo académico. Es una honra para mí. No imagino cómo estoy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Gracias.